Casi 3.650 alumnos de 72 centros escolares de toda la región han participado en este concurso de micro relatos, pero hoy en Ciudad Real se han dado cita a los ganadores y finalistas. Son escolares de primaria y secundaria y tanto ellos como sus profesores han ganado un lote de libros proporcionado por la Fundación César Ejido Serrano. Que la Fundación César Ejido Serrano estará siempre en apoyo de cualquier iniciativa cultural y más como en este caso para los jóvenes. Se trata ante todo de mejorar la capacidad de comprensión y expresión lectora. Por eso esta actividad se ha enmarcado en el Plan Estratégico de Comprensión Lectora y Fomento de la Lectura que lleva a cabo la Junta de Comunidades. Lo que hemos querido hacer es dinamizar y de alguna forma fomentar la escritura con concursos como la Fundación César Ejido, a que quiero agradecerle enormemente su colaboración, pues permite darle un revulsivo, un aliciente a todos esos alumnos que en un porcentaje del 30% apenas lee media hora al día, de media en Castilla-La Mancha. Por lo tanto hay mucha labor que hacer. El consejero de Educación también ha destacado que es necesario seguir avanzando en la reducción del abandono escolar prematuro y gracias a estos concursos los alumnos están sacando mejores notas.